Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. El otoño ya está aquí, ya está octubre, empezamos a notar el fresquito, ya estamos de lleno en la época de Pumpkin Spice Latte. He empezado a hacerlo en casa, con eso os digo todo. Entonces me parecía obligatorio hacer un vídeo de recomendaciones para el otoño, de recomendaciones para esta época. Un poco más oscurita, un poco más cookie, un poco más de quedarnos en casa con un cafecito, un chocolate, unos Pumpkin Spice Latte, una mantita, unas velitas, música de fondo, pues lo típico, ¿vale? Entonces aquí vengo yo a enseñaros esas cosas, no tiene mucho más, tengo unos cuantos libros que enseñaros, así que vamos a ponernos de lleno en ello. Pero antes os quiero recordar que podéis seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, donde tenéis contenido diario, que en la cajita de descripción tenéis el link a mi Patreon, donde hay contenido extra, hacemos lecturas conjuntas y llegáis a todos estos vídeos dos días antes. De paso, si no estáis suscritos, suscribíos y dadle a la campanita para que os avise de cuando subo vídeo. El primer libro del que os quiero hablar es un libro que todavía no me he leído. En realidad me lo estoy leyendo ahora, pero os lo quería recomendar más que nada porque estamos haciendo una lectura conjunta ahora en Instagram y en Twitter y puede que alguna os apetezca uniros. Estoy hablándoos de Cuando lo una era nuestra, de Ana María Maglemur, editado por Duerme Vela. Este es un libro que ahora mismo estamos leyendo, Almudena y yo, en una lectura conjunta con todo el mundo que se quiera unir para comentarlo en Instagram y en Twitter con el hashtag Cuando la luna él es. Si vais a mi Instagram o al Instagram de Almudena, deberéis ir al de los dos, veréis lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer. El 27 haremos un directo en Instagram e iremos comentándolo poco a poco con algunos post-textas, etcétera, etcétera, para entrar dentro de este libro que es muy otoñal. Todo el mundo me dice que es el otoño hecho libro. Yo personalmente estoy dentrísimo con lo poco que he leído, así que ir a nuestros Instagrams y buscar toda la información porque igual os interesa. Y después de eso me pongo a enseñaros los libros que yo personalmente recomiendo para leer en otoño. Vamos a empezar por un clásico, un clásico que recomiendo casi todos los años, ¿vale? La Badía de Northanger de Jane Austen. Para mí, el libro más otoñal que tiene Jane Austen puede que sea porque es un poco gótico, porque tiene ese toque de comentarios sobre las novelas góticas, en la que nuestra protagonista está obsesionada con leerlas, que luego se cree protagonista de una. Es un libro muy guay, es la primera novela que completó Jane Austen. Está protagonizada por una chica más joven que igual las otras novelas, más ingenua que las otras novelas, y nos da momentos súper divertidos, súper entretenidos y con un poco de rollo, muy poco, ¿eh? Pero un poco de rollo spooky que siempre viene bien. Vamos a meternos en thrillers. Tengo tres para recomendaros, son bastante diferentes entre sí. No que sean diferentes, oh my god, son tan originales, no. Son diferentes entre sí. El primero es Stephen King, porque no hay Spooky Season sin Stephen King. Y como las novelas un poco más de terror las tengo más olvidadas, De hecho, esta Spooky Season me voy a relear Cementerio de Animales o El misterio de Salem's Lot, tengo que decirlo. Pero bueno, el que os quería recomendar es Misery, que es más thriller que novela de terror. Aunque tiene las dos cosas, tiene un poco de todo. Es una de las obras más importantes de Stephen King, una de las obras que más gusta de Stephen King. Y la historia nos cuenta a un escritor que tiene un problema con el coche, tiene un accidente, y le salva, porque suele desde la vida, una enfermera que es su fan number one. ¿Qué pasa? Que todo es muy creepy. Que ella es muy creepy. Que en realidad lo ha secuestrado. Básicamente lo ha secuestrado porque ella no está contenta con el final que le ha dado a la serie de libros que él escribía y que ella es muy fan y quería que siguiera escribiendo esa serie. A mí me parece un libro súper entretenido. Y también hay una adaptación al cine maravillosa con James Caan y con una Kathy Bates on top of her game, que creo que la podéis ver en filming y que vale muchísimo la pena. Un thriller que a mí me gustó mucho, que también tiene un momento cozy, porque está escrito por Lucinda Riley, es Asesinato en Flithouse. De este libro se hablé no hace mucho. Y es un thriller que a mí personalmente me ha gustado mucho. Tiene lo mejor de una novela de misterio inglesa en un internado, en una época oscura, en este caso el libro empieza en enero, pero a mí con eso de que es un colegio internado, etcétera, etcétera, yo en mi cabeza lo he estado viendo siempre como si fuera otoño. Yo lo dejé de invierno y lo puse en otoño. Aquí lo que pasa es que aparece un chaval muerto en un colegio, en un internado. Y a partir de ahí se van a ir haciendo una investigación por parte de una policía interesantísima, que ya os digo que es una pena que Lucinda Riley no esté ya con nosotros, porque me imagino que podría haber hecho muchos libros muy guays de misterio, incluso con esa protagonista. Y lo guay del libro, aparte de la atmósfera de ese colegio internado en Inglaterra profunda, etcétera, etcétera, es la manera de escribir de Lucinda Riley. Si habéis leído más libros de Lucinda Riley y normalmente no leís thriller, yo recomiendo que leáis este libro porque igual así os engancháis al thriller. Creo que es una muy buena manera de empezar a leer novela de misterio, novela negra, novela de thriller, si no es algo que sueles leer, porque Lucinda Riley mete aquí mucho de dramas de personajes, mucho de personajes realmente importantes, la historia de los protagonistas. Y nada, a mí me encantó, fue un regalo y la verdad es que me siento agradecidísimo porque de verdad es que es un libro que a mí me ha encantado. Y el thriller está aquí un poco como representación de mi obsesión por los thrillers situados en el norte de la península ibérica. En este caso nos vamos a Galicia, que ya sabéis que después del País Vasco es mi zona favorita para leer libros situados en... Esa frase está mal hecha, pero espero que me hayáis entendido. Y os quiero hablar de La Puerta de Manel Loureiro. De este libro no hablo tanto como debería. Yo soy un libro al que tampoco le puse una nota maravillosa, pero que me gustó mucho y del que me acuerdo muy a menudo. La Puerta es un thriller no muy largo, es cortito, situado en Galicia y nosotros seguimos a una mujer y a un niño y a su hijo que se mudan a Galicia porque le han prometido una cura para su hijo porque su hijo tiene cáncer. A la vez, cuando nosotros llegamos ahí han encontrado un cadáver, etcétera, etcétera. El libro, maravilloso, un thriller estupendo. Esas dos historias obviamente convergen. Pero está escrito de una manera súper trepidante, es muy rápido de leer. Yo este libro me lo leí literalmente en un día. Tiene bastante, un poco, y tiene un poco de momento celta porque vamos a ir a unas rocas, a una zona de piedras puestas específicamente como si estuviéramos en Stonehenge, pero en Galicia. Que me estoy explicando muy mal, pero bueno, ya me entendéis. Es un libro que vale mucho la pena. Vale mucho, mucho, mucho la pena. Y que lo vas a leer a una tarde. Así que si no te gusta el terror, por ejemplo, podrías leer este libro para Halloween. O sea, porque es muy oscuro, como con niebla. O sea, no sé, es que a mí estos libros me llevan a la niebla que tienes en cuanto entras a Galicia. Porque es muy fuerte, pero eso ocurre. Os lo juro que eso ocurre. O sea, de repente estás en Castilla, cruzas la frontera y al de poco tiempo, niebla. A mí me encanta, ya os digo, me encanta. Una novela romántica, pero romántica paranormal, que a mí me ha encantado, que me he reído muchísimo y me ha parecido maravillosa, es Mi ex y otras maldiciones de Erin Sterling. Este es el primero en una biología, creo que es. Hay un segundo libro que se centra en otro personaje del libro, que va a salir más adelante en Titania. Así que estoy muy contento por ello. La protagonista es una bruja. Una bruja que trabaja en una universidad. O sea, que tiene un poco de dark academia y todo. Es una bruja que trabaja en una universidad, que me enrollo, y que ella trabaja en una universidad siendo profesora, pero no de magia. O sea, la universidad tiene una parte como de universidad de brujería, es un poco raro. Y ella vive en un pueblo en el que Halloween es una época muy importante, es una época donde viene mucho turismo al pueblo, aunque la gente no sepa realmente que las brujas existen. Este pueblo tiene unos fundadores, que son los Pendragon, creo que lo estoy diciendo bien, no, Penhalo, perdón, que son originales de Gales. O sea, esto es como un poco, me estoy enrolando mucho, pero bueno, ya me vais a entender. El caso es que esta chica, cuando era más joven, le echa una maldición a su ex, ¿vale? Ella piensa que es una maldición como de broma, pero no, es una maldición que realmente pasa. Y lo malo de esa maldición es que acaba repercutiendo en el pueblo. Y entonces, cuando de repente su ex aparece para las fiestas estas y para los rituales, no sé qué, no esos cuantitos, ellos se encuentran y, pues, se enamoran de nuevo y tienen que salvar el pueblo. Básicamente. Mi mejor manera de describirlo es que es Las chicas Gilmore, pero prácticamente magia. Las chicas Gilmore por el rollo del pueblo, etc., etc., como muy otoñal, y prácticamente magia porque las dos protagonistas son dos chicas, primas, en este caso, unas hermanas, que son brujas. Y la otra prima es la protagonista del siguiente libro. Y me enrollo como una persiana, pero bueno, espero que me hayáis entendido, porque no sé qué me ha pasado hoy. Estoy muy poco elocuenta. De este libro he hablado muchas veces, voy a intentar no enrollarme demasiado, pero si no habéis leído nunca Spido Freire y tenéis ganas de probar con Spido Freire, yo recomiendo Diablos en Música, y más para esta época. Este libro es un triángulo amoroso con un fantasma. Es que no tendría que venderos lo mejor, o sea, es imposible. Es una novela que, si fuera una canción, la cantaría My Chemical Romance, pero como con ópera de fondo. Igual está My Chemical Romance con Evanescence. Yo creo que eso sería, o sea, es que es muy emo, situada entre Londres y Bilbao, un Bilbao muy oscuro, un Bilbao muy interesante. Y a mí es un libro que me encanta, lo he leído 800.000 veces, y me parece que habla de temas muy importantes y creo que vale mucho, mucho la pena. Nos encontramos en ese triángulo amoroso en el que una mujer que ha sido cantante de ópera pierde a su pareja y luego ella acaba enamorándose del actor al que su exnovio veneraba. No tengo más que deciros, es que está muy, muy guay. De verdad, leedlo. Es que es brutal. O sea, por favor, hacedme caso. O sea, de verdad. Este libro yo creo que es un poco obviedad. Y no solo recomiendo esto, sino que os recomiendo toda la saga y os recomiendo otra saga aparte, ¿vale? Unrise. O sea, ¿qué más os puedo decir? Unrise es maravillosa. Y yo hoy vengo con entrevista al vampiro porque es el que tengo más a mano, pero todas las crónicas vampíricas, este mundo en el que los vampiros existen, este mundo en el que tenemos al Stata, Luis... Es que, no sé, es una saga tan perfecta, tan buena. Es verdad que el cuarto y el quinto pues como que no son tan buenos como todos los demás, pero valen muchísimo la pena. Además, la serie. El día 2 se estrenó la nueva adaptación de entrevista al vampiro en AMC. A España va a llegar, no sabemos cuándo, porque solo nos dicen próximamente, cosa que me parece fatal. Quiero una fecha exacta. Y luego hay otra saga de Unrise, que yo no tengo en físico, que es la de las brujas de Mayfair. El primer libro se llama La hora de las brujas. Esta saga también se entrelaza con la de Entrevista al vampiro en los últimos libros de esta saga. Y hoy mismo, bueno, cuando estoy grabando esto, que en realidad es el lunes, vosotros vais a verme el jueves, se ha enseñado ya el teaser de la serie, porque en 2023, que es cuando acabe la serie de Entrevista al vampiro, que son 10 episodios, vamos a tener la serie de las brujas de Mayfair, que esa también espero que la traigan a España, porque si no, no tiene sentido. Las dos series están producidas por el mismo equipo y entonces va a haber como mucha continuidad y yo espero que si duran y gustan que la serie de Entrevista al vampiro ya la han renomado por una segunda temporada, podremos llegar a ver en televisión el crossover que hay entre Entrevista al vampiro y las brujas de Mayfair. Yo les quiero hablar de cuatro libros que me he leído estas últimas semanas y que a mí me han volado la cabeza. Por un lado, Carcoma, de Laila Martínez. Este es un libro que es como muy diferente. Es un libro que podría entrar tranquilamente en el mundo de casas encantadas encantadas o no, porque claro, depende. Nosotros nos encontramos aquí con dos mujeres, una mujer y su abuela, que viven juntas en esta casa donde su abuela habla con las sombras que se van moviendo por la casa. Es un libro que habla, sobre todo yo creo que habla de la España vaciada, pero también habla de las diferencias de clases y es un libro que creo que es necesario leer. No sé ni cómo explicaroslo, pero simplemente deciros que tenéis que leerlo. A mí es un libro que me lo han recomendado 850.000 veces y he tardado mucho en llegar a él, pero he llegado y creo que es un libro de los que va a ser realmente importante en cuanto a la literatura contemporánea. Creo que este libro se va a estudiar y que tengo muchas ganas de leer a Laila Martínez de nuevo, así que espero que pronto tengamos un libro nuevo de ella. Y es que no os puedo explicar nada más porque es muy corto, pero vale mucho la pena y tenéis que leerlo. Grupo de apoyo para Final Girls de Grady Hendrix. Si es que este libro yo os lo recomiendo, pero no hace falta que os lo recomiende porque todo el mundo está hablando de él ahora mismo, pero creo que vale mucho la pena para la Spooky Season y para este otoño. De hecho creo que Eva debita lecturitas en su grupo de El Callejón del Misterio. Si no lo están leyendo lo van a leer ahora, así que ahí os voy a dejar el link al Instagram de Eva para que le echéis un ojo y lo veáis. Pero bueno, este libro se centra en un grupo de Final Girls. Las Final Girls son las únicas supervivientes de las películas de miedo. Sí, la última chica que queda con vida en una película de miedo. Sidney Prescott en Scream. La Teniente Ripley en Alien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Jennifer Love Freewood en Ser lo que hizo en el último verano. Pues ese rollo, ¿vale? Entonces en esta novela es un grupo de esas mujeres que se juntan cada cierto tiempo pues para apoyarse, para hablar. Es como un grupo de terapia. Cuando empieza el libro una de ellas no aparece al grupo de terapia y aparece muerta y de repente se dan cuenta que las están buscando para matarlas y están intentando acabar con ellas. Y bueno, es un libro que no es tanto terror como yo pensaba. Es más thriller que terror. Tiene bastante acción y también ayuda a que las protagonistas son señoras ya entradas en señoras. O sea, años. No son niñas jóvenes. Son señoras que han sufrido esto en los años 60, 70 y 80 y ahora están en plan hasta el papo de todo. Es un libro que me gustó mucho, me parece muy interesante y gracias a este libro estoy seguro que voy a leer más libros de Grady Hendrix. Yo con este libro me he enamorado de una escritura nueva. Me ha pasado un poco como con Laila Martínez y es que Marina Tenatena es algo increíble lo de Marina Tenatena. Este libro es una suerte del flautista de Amelín pero en terror. La protagonista es una chica que se llama Claudia que es casi casi la única joven que hay en Fresneda que es el pueblo donde ella es. porque hace unos años el autobús con el que iban a una excursión todos los de su clase menos ella porque ella no iba a esa excursión desapareció. Bueno, desapareció. Tuvo un accidente. No voy a contaros mucho más pero bueno, la niebla, el bosque, la oscuridad. Llega una nueva chica al pueblo Claudia y ella se empiezan a hacer amigas pero empiezan a pasar cosas y ya está. Tiene que ver con una leyenda muy interesante basada en lo del flautista de Amelín que os estaba contando y la verdad es que a mí es un libro que me duró muy poco es muy cortito está muy muy bien escrito voy a dejarlo bien claro está muy muy bien escrito ahora tengo muchas ganas de leer Brujas de Arena porque este me ha flipado creo que este es uno de los mejores libros que he leído este año y a mí del burro no me baja nadie cuando digo eso es que es uno de los mejores libros del año leedlo por favor leed a Marina tiene bastantes más libros todos son bastante creepys no son libros que te dan muchísimo miedo pero son libros que que te ponen como así como incómoda o sea que yo os lo recomiendo muchísimo y el último libro es otro libro que para mí va a ser una de las mejores lecturas del año y se llama Donde termina la noche de Isabel Cañas este libro en inglés se llama The Hacienda y os he hablado del más veces yo tenía un problema muy serio con la portada de este libro porque la portada en castellano a mí no me gusta nada y al final me lo acabé cogiendo en digital porque no sabía si quería tenerlo en físico precisamente porque la portada no me gustaba ahora necesito tenerlo en físico o sea ese es el nivel me ha gustado tanto que necesito tenerlo en físico con este libro me ha pasado lo mismo que me pasó con la biología de la emperatriz Wu de la que ya os he hablado 800.000 veces y tenéis un vídeo sobre esa biología de novela histórica que yo no esperaba que fuera tan bueno y no esperaba que me fuera a gustar tanto esta es una novela gótica situada en México en... no sé en qué periodo es exactamente pero bueno o sea no es en época moderna es después de la independencia de México etcétera etcétera pero se me mezclan los periodos así que no se me da muy bien la historia mexicana lo siento en el alma amigas mexicanas pero bueno el caso es que nos encontramos con una chica que ha perdido a su padre y que tienen que dedicarse a vivir con una familiar de su madre que la asumía un poco precisamente por la unión que tenía el padre con el régimen anterior y que por eso pues la acaban encarcelando no creo que la acaban matando bueno y entonces ella la única manera que la encuentra salir de esa situación en la que está como enclaustrada casi casi como una criada de su tía acaba casándose con el único hombre que le pide matrimonio y se va a vivir a la hacienda de la familia donde pues cuando llega pasan cosas ella empieza a escuchar cosas empieza a ver cosas que no tienen sentido y es que la casa está encantada básicamente es un libro de casa encantada situado en México y además es un libro que tiene mucho de tradiciones mexicanas tiene cosas muy interesantes que mezcla el catolicismo con las tradiciones de allí y a mí es que me ha encantado hay un personaje principal que es el cura como del pueblo que también tiene las de chamán o brujo de la zona que a mí me flipó o sea me encantó es un personaje maravilloso y ahora no hago más que pensar en que necesito tenerlo en físico porque me encantaría volver a leerlo ahora mismo pero en físico y subrayar y ponerle post-its y todo eso o sea es un libro que no me voy a cansar de recomendaros en mucho tiempo y que ya os digo ese el de Marina Tenatena y el de Laila Martínez van a estar en mi top de lecturas de 2022 y esas son todas las recomendaciones que tenía para vosotras he grabado media hora así que me voy a morir editándolo pero espero que hayáis encontrado algún libro que os apetezca leer algo que os apetezca realmente leer esta época y dejadme en comentarios cuál os ha llamado más la atención y si vosotros añadiríais más libros a esta lista de libros este año no sé por qué soy como muy Halloween-esco ahora mismo veréis si no os quiero hacer pelis de miedo y cosas así y leer thrillers y bueno pues es lo que hay no lo he inventado yo estoy obsesionada y de vez en cuando me pasa os mando muchos besos espero que el vídeo os haya gustado y si es así dadle a me gusta por fin que me viene estupendamente y nos vemos muy pronto con otro vídeo chao 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 Gracias por ver el video.